Porque Bartolo es conciencia para mi pueblo Bartolo es el hombre humilde que necesita mi puerto Bartolo, un hombre inteligente Por su pueblo trabajando, un alcalde como Bartolo Un poco innecesario, un poco innecesario para la ciudad Un Bartolo como alcalde, por fin le vamos a dar El doctor Bartolo Valencia Ramos, candidato más opcionado para regir los destinos del municipio de Buenaventura Se trasladó con toda su comitiva al barrio Alfonso López, calle La Abeja Con un objetivo único, asistir al lanzamiento de la candidatura del señor Luis H. Valencia Quien aspira al Consejo Municipal Fue un acto copioso, estuvieron muchas simpatizantes Algunos otros dirigentes políticos Y la verdad cundió el optimismo Se vio la alegría, se vio esa disponibilidad O esa disposición para apoyar al candidato doctor Bartolo Valencia Un hombre con liderazgo y compromiso social Sin complejos ni ambiciones Bartolo va a gobernar De elegir llegó la hora mi gente Vamos todos con Bartolo Vamos todos con Bartolo Vamos a votar Porque Bartolo Valencia Ramos es la mejor opción de los candidatos a la alcaldía Es el hombre impecable Un hombre que es reconocido a nivel departamental A nivel nacional Y a nivel internacional Por lo tanto Por eso he escogido Apoyar a Bartolo Valencia Ramos en esta contienda Y votar por el L9 Porque soy una persona que me he reconocido Por la gran responsabilidad Y servirle a la gente El pueblo no lo quiere No te pongas a dudar Porque otro igual lo encontrarás Porque el pueblo no quiere En el acto realizado en el barrio Alfonso López Calle La Veja El aspirante al consejo Señor Luis H. Valencia Se dirigió así a toda la concurrencia La verdad que para mí es un motivo de orgullo Sentirme rodeado de tantas personas que me aprecian Personas que saben y que gozan de las condiciones Conocen las condiciones que tengo yo Por lo tanto me siento muy bien respaldado Informativo Bartolo Alcalde Justo y necesario Con toda la información Con las adhesiones Con los apoyos Y obviamente con todos los actos políticos Aquí en el primer puerto colombiano Porque Bartolo es Conciencia para mi pueblo Bartolo es el hombre humilde Que necesita mi puerto